Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver clases en CSS. Yo voy a usar el editor de Visual Studio Code para poderles dar un ejemplo. Voy a venir aquí a esta ubicación y voy a crear una carpeta, la cual lo voy a nombrar como ejemplo. Este nombre es opcional, aquí lo puedo nombrar como gusten. Voy a arrastrarse a mi editor para poder hacer el ejemplo. Y voy a crear lo que es mi archivo index. Mi archivo de HTML, index.html. Le doy enter. Y bueno, voy a venir aquí a mi carpeta, voy a abrir lo que es mi archivo. Dándole doble clic. Ok, y listo. Entonces voy a crear la estructura básica de un archivo HTML5. Esta es la estructura básica. Y aquí voy a poner lo que sería clases. Y listo. Voy a crear lo que es un archivo de estilos. Está el .css. Y voy a vincular ese archivo directamente aquí. Link. Está el .css. Y voy a hacer algunas clases en CSS. ¿Cómo podemos hacer clases en CSS? Pues en CSS se mandan a llamar lo que son las clases. Donde realmente se definen es en lo que sería en el HTML. Cualquier etiqueta de lo que sería HTML puede tener lo que es una clase. Y se define de la siguiente manera. Voy a poner un h1 que diga clase. Bueno, voy a ponerle otro nombre. Bueno, el mundo para que vean que no tiene importancia lo que diga dentro de la etiqueta. Y las clases se definen con lo que es la propiedad class. Y mandan a llamar. Bueno, uno nombra lo que es esa clase. El nombre es opcional. Puede ser cualquiera. En este caso voy a ponerle como título. Y aquí ya estoy definiendo mi clase. ¿Y cómo la uso en CSS? Tan solo mando a llamarla. Y la mando a llamar de la siguiente manera. Pongo punto. El nombre de mi clase. Abro llaves. Y aquí ya puedo usar lo que sería esa clase. Y a esa clase ya le puedo poner propiedades. Por ejemplo, puedo ponerle un color. Puedo ponerle un tamaño. Phone size. Podría poner, por ejemplo, un weight. Que es el grosor. De mi letra. Ok. Y aquí pueden ver como ya lo voy modificando. Y esas son las clases en CSS. Y aquí voy definiendo todas las propiedades que yo necesite. Ok. Y como les comento. Las clases se utilizan lo que es en HTML. Aquí defino mis clases. Pueden ser cualquier nombre. Y pueden usarlas en cualquier etiqueta. Ok. Se nombran igual. Y lo mandan a llamar igual en CSS. Y así es como ustedes pueden usar las clases. Y ya lo van modificando. Como les voy comentando. Y pueden ver como aquí ya lo voy modificando. Ok. Y como les comento. Los nombres de las clases. Ustedes se las dan. De acuerdo. Y pueden. Y las clases se pueden poner en cualquier etiqueta. Entonces de esa manera es como nosotros usamos las clases en CSS. Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal. Y gracias por ver el video. Bye. 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 Gracias.